¿Por qué me toca? ¿Por qué me toca? Que unimos el fuego del corazón Que aseguré tener el día Que unimos el fuego del corazón Que un alma desperté en mi interior Un amanecer soñado Que junto a tu lado, mi amor Veremos hoy Ya ves, no te dejaré Si amas el amor No muere ya ves Cuando miro al cielo Me encuentro en la noche que ansía el momento De nuestro encuentro Hoy decidí que el tiempo fugaz no puede apartar jamás El camino que juntos vivimos Amigo Amigo Amigo, ¿estás bien? Me aferro a un recuerdo incoherente Que hasta olvido que una memoria No me es suficiente Y que no puedo reemplazar un instante con ella Un momento En el presente que me saque del deseo De acabar con todo esto Amigo Yo sé que Alexandra era una chica muy buena Pero su muerte te ha afectado demasiado Y tienes que superarme ¿No vas a casar con ella? Ya sé, mi amor Pero ya, tienes que superarme No puedo superarme Ya habrá otra chica mejor, no quiero a alguien mejor. Ella era mi sentido, mi razón, mi más profunda inspiración. Ella era mi sentido, mi más profunda inspiración. Ya ves, no te dejaré, si amas el amor, no muere. Ya ves, no te dejaré, si amas el amor, no muere. ¡Aleksandra! ¿Quién es este tipo? ¿Quién es él? Creo que me estás confundiendo Mi nombre es Soledad Amor, voy para el auto Te espero, adiós Disculpa Disculpa, me confundí con Elizabeth Espero Creo que me estás confundiendo con mi hermana Elizabeth Yo... Yo quería mucho a mi hermana, pero... Lamentablemente Perdimos comunicación cuando ella viaja a Europa No te ha dicho nada sobre mí Yo era su novio Nos íbamos a casar Ella era una persona muy reservada Ella no hablaba de su vida no Disculpa Es mejor que me vaya Que unimos el fuego del corazón Que aseguré tener el día Que unimos el fuego del corazón Que un alma desperté en mi interior Un amanecer soñado Siento que algo se ha ido Y quiero recuperarlo Siento que algo se ha ido Y quiero hoy encontrarlo Ya ves, no te dejaré Si amas el amor No muere No muere Y ya ves No te dejaré Si amas el amor ¿Alexandra? ¿Por qué tardaste tan? Luis Fernando Es momento de irnos Contigo Como deseo Y la noticia que conmovió a la comunidad lojana Fue el hallazgo del cuerpo de un joven sin vida De aproximadamente 20 años de edad Según las investigaciones La causa de la muerte Fue ocasionada por problemas psicológicos y emocionales Debido a la pérdida de su prometida La pérdida de su prometida ¿Quieres que esto me siento? Que aseguré tener el día que unimos el fuego del corazón Que aseguré tener el día que unimos el fuego del corazón En el alba desperté en mi interior un amanecer soñado Que junto a tu lado mi amor veremos hoy No te dejaré sin amarse el amor No te dejaré sin amarse el amor No te dejaré sin amarse el fuego del corazón No te dejaré sin amarse el amor No te dejaré sin amarse el fuego del corazón No te dejaré sin amarse el amor No te dejaré sin amarse el amor Gracias por ver el video. Y a ver, no te dejaré si amas el amor, no muere. Y a ver, no te dejaré si amas el amor, no muere. Gracias por ver el video.